Amor y grato, amor que se aleja, en el alma aleja, tristeza y dolor, ingrato amor, amor de un día. Amor y grato, amor que se aleja, en el alma aleja, tristeza y dolor, ingrato amor, amor de un día. Amor y grato, amor que se aleja, en el alma aleja, tristeza y dolor, ingrato amor, amor de un día. Amor y grato, amor que se aleja, en el alma aleja, tristeza y dolor, ingrato amor, amor de un día. Amor y grato, amor que se aleja, tristeza y dolor, ingrato amor, amor de un día. Amor y grato, amor que se aleja, tristeza y dolor, ingrato amor, amor de un día. ¡Gracias!